Por el poder de Grayskull Yo tengo el poder En marcha compañeros, al castillo Grayskull Tu ordenas, yo obedezco Sexo, sexo, sexo Equipo, equipo Hubiera sido más que nos están reventando Nos están reventando Nos están reventando Nos están reventando la caja Nos han reventando la caja Nos han reventado la caja por completo Me he activado a Galle, chicos, por si tengo que hacer una defensa express Pero, fuck Qué palito ha sido esto, bro Qué palito ha sido esto Alguien me explique, alguien me explique la pared ¡Puta madre! ¡Suscríbete al canal!